Casos totales que han sido reportados a lo largo de este mes en el Sistema Nacional son 2 mil 498 casos hasta hoy que han presentado neumonía atípica grave, de los cuales, como les mencioné, se han registrado 159 defunciones. Por parte del IMSS e ISTE, Institutos Nacionales de Salud, así como de las entidades federativas reportadas hasta el momento, permaneces hospitalizadas 1.311 personas.